Y amigos de Latin Music TV, estamos con Albert Chamorro, amigos de Latin Music TV, estamos aquí con Albert Chamorro, percusionista de La Previa, FL, felicitaciones en este primer aniversario, ¿qué te pareció este show que brindaron hoy? Bueno, muchísimas gracias ante todo, bueno, la verdad que muy bueno, la gente muy contenta, la gente se fue bien contenta también, un lindo show, la verdad que no nos esperábamos tanta gente, vino muchísima gente, gracias por el apoyo a toda la gente, amigos, gente amiga también que se fueron haciendo una cadena y todo el mundo vino, espectacular, buenísimo, muy bueno. Comentanos la medallita que tenés ahí, ¿quién te la regaló? Esta me la mandó mi mamá a más o menos a los tres meses que yo llegué acá, ya va para 14 años y nunca más me lo saqué, esta medallita es de Rosario, yo soy Rosario de Central y entonces conmigo para todos lados, Central, mi vida, mi vieja también y bueno, ahí va, para todos lados con Rosario y de Central, donde sea. Felicitaciones en este primer aniversario y seguimos aquí, amigo, con todos los integrantes de la previa AFL por Latin Music TV.